Lo que a mí me parece insólito es que todos hemos visto durante un par de años que Matías del Río, como periodista, tiene fallas éticas graves. O sea, si él pretende ser cientista político, analista, o sea, dar su opinión, perfecto, bienvenido sea, pero los periodistas no estamos para dar las opiniones nuestras en las preguntas y encima hacer las preguntas más largas que las respuestas. Y además hacer preguntas, que es una de las técnicas de la desinformación, de la fake news y de todo eso, que llevan incorporada una respuesta. Bueno, todo eso tiene que ver con el cambio de programa de Matías del Río. Entonces, yo no entiendo, y además que lo defiende un sector, lo están acusando, están acusando a Televisión Nacional de tener sesgo político, ¿ya? Y lo defiende solo un sector político, ni siquiera los de las periodistas, ni siquiera sus colegas. Entonces, por favor. Matías del Río, ¡chuche tu madre! Yo no sé si queréis grabar de nuevo eso. No, nada que grabar de nuevo, nada que grabar de nuevo. Los horóres quedan todos ahí. Eso, pues, weón, si está ahí tocando la batería, ¿no? ¡Arrapeo! Gracias a usted, hubo detenidos desaparecidos en este país, me imagino que es un golpe que no esperaba. ¡Arrapeo! Matías, te invito a rectificar tu pregunta, porque nadie me acusó de detenidos desaparecidos. De violación a los derechos humanos. ¡Perno! No, de presos políticos, que es muy distinto a detenidos desaparecidos. Tengo miedo que nos salga el tema Cuba con la potencia que requiere hoy día. Yo les comenté ahora cuáles eran los temas que íbamos a tratar. ¡Eso, weón! Y obviamente, claramente vamos a hablar de Cuba. Y me preguntan, siempre me preguntan de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de política exterior.